El Villarobense se desplazará hasta Almendralejo para medirse al Extremadura el domingo a las 5 de la tarde. El conjunto serón llega tras endosarle un 3-0 al Don Benito y situarse segundo la tabla con 22 puntos. Así llega el equipo al partido en palabras de De los Mozos. Está claro que para mí Francisco de la Era siempre sea un estadio al que recordaré con mucho cariño. Porque allí viví el último ascenso contra el Villarobense y volver allí de pleno derecho a jugar contra el primer equipo del Extremadura creo que es un premio también a lo que se consiguió en su momento. Y bueno, afrontamos el partido con ilusión, con ganas de refrendar un poco la victoria del otro día aquí en casa. Sabedores de la dificultad del partido, del momento en el que estamos, de la importancia de los puntos por parte de todos los equipos, pero bueno, con ilusión y con ganas de que llegue el partido. Además, vamos a un campo que históricamente se nos ha dado bien, ya que en la última visita en Liga vencimos por 0-1 y nunca hemos perdido en el Francisco de la Era. Este partido contará con la presencia de alrededor de unos 100 aficionados verdiblancos. Bueno, ya he dicho que desde el punto de vista del rival yo creo que es algo positivo para el Extremadura, el que pueda haber público y motivante para sus futbolistas. Para nosotros creo que también, creo que no es algo que nos tiene por qué perjudicar. Me gustaría ver el campo lleno, sería señal de que estamos limpios de COVID y la verdad es que ese sería el mejor premio a toda esta lucha durante ya prácticamente un año, pero creo que no tiene por qué ser determinante para el Extremadura el que haya público y para nosotros tiene que ser algo bonito y algo motivante el jugar en un gran estadio, ante un gran rival y también ante un público numeroso. En frente estará un Extremadura que acumula dos empates seguidos, el último contra el Talavera donde le quitaron los tres puntos en el último minuto. Además recuperan a Kike Márquez que cumple sanción y a Gilmar y Dani Pérez. Así ve el míster al rival. Gente jugamos en su casa, somos el segundo clasificado, están a tres puntos nuestros, les ganamos aquí en la ida, vuelve a haber gente en el estadio. Creo que hay muchos motivos para pensar que el Extremadura, que aparte de todo eso, pues es un club que suele estar en otras categorías, en el fútbol profesional y a nivel individual los jugadores que tiene, pues esos son jugadores de un nivel altísimo y pues si unes unas cosas con las otras, pues lo que esperas es a la mejor Extremadura de la temporada. Vamos a ver si somos capaces de estar a un buen nivel, de minimizar a la máxima expresión todas sus virtudes y explotar todas las cosas buenas que estamos haciendo a lo largo de todo el campeonato. Partidazo en el Francisco de la Era, Extremadura villano vence el domingo a partir de las 5 menos cuarto en CFV Radio.